La formación es otra de las salidas que tienen los desempleados. El 46% de los que optaron por hacerlo en 2015 a través del SEF consiguieron un empleo antes de los seis meses. Una cifra que es sensiblemente mejor en los menores de 30 años. Cinco de cada diez jóvenes menores de 30 años que realizan cursos de formación y que están desempleados, a los seis meses están trabajando, encuentran un empleo. Son primeros contratos que en pocas ocasiones llegan a ser indefinidos por sectores, el deporte y el tiempo libre son los cursos con mayor demanda. Las actividades físicas y deportivas que asomen casi el 68%, las actividades vinculadas con el transporte y el mantenimiento de vehículos que es el 61% y la fabricación mecánica que lo hacen un 57,7%. El año pasado creció el número de personas que realizaron los cursos de formación que ofrece el Servicio Regional de Empleo, llegando casi a 5.000 alumnos. La previsión es que este año supere los 7.000. O bien que no han tenido vida laboral anterior a la inserción en su nuevo puesto de de colaboración al futuro, esperamos.